Seguimos informando amigos televidentes, atención porque la Defensoría del Pueblo enviará a inicios del próximo año un proyecto de ley que buscará regular el uso progresivo de la fuerza tras las manifestaciones del mes de octubre. El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, anunció que en aproximadamente dos meses enviaría a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca regular el uso progresivo de la fuerza de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esto con el fin de definir cuáles serían sus actuaciones en espacios, como las manifestaciones que vivió el país en octubre pasado. Sino a nivel legal, que nos permita tener una regulación completamente clara y adecuada para que la fuerza pública pueda actuar en contextos de derechos. ¿Un proyecto de ley enviado a la Asamblea? Un proyecto de ley enviado a la Asamblea sobre la iniciativa que como Defensoría del Pueblo la tenemos. Precisó que también normará cómo deberá proceder la justicia cuando la violencia se desate en contra de un servidor policial durante una manifestación. Por eso es importante siempre determinar la violencia, venga de donde venga, tiene que estar proscrita del Ecuador. La protesta social debe ser ejercida como un derecho en paz. Desde el Consejo de Participación Ciudadana ven positiva la medida. El consejero David Rosero asegura que el proyecto debería ir con una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal. Es necesario reformar todo lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta en función de precautelar los derechos humanos. La propuesta sería enviada a inicios del próximo año.